Buenas tardes querida audiencia de YouTube. Les quiero saludar y mandar un abrazo aquí con mi mamá, Ana Lucía. Les quiero compartir de sus propias palabras, su propia experiencia en cuanto a lo que ella vivió desde mi infancia y desde los momentos que ella empezó a inculcarme buenos principios. También cuando ella pasó por las crisis bipolares, cómo las superamos. Y después cuando yo entré a la iglesia mormona, le quiero hacer unas preguntas también a ella porque es muy importante, ella ha sido muy importante, su fuerza, su fe y sus enseñanzas. Bueno, aquí se las presento y la primera pregunta para mi madre, Ana Lucía, sería ¿qué recuerda usted de nuestra niñez, de lo que nos enseñaban, lo que usted más nos recalcaba? Pues, yo aprendí en casa de mi madre la primera enseñanza, los mandamientos de la ley de Dios, que el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, el segundo no jurar su santo nombre en vano, el tercero santificar las fiestas, el cuarto honrar a padre y madre, el quinto no matar, el sexto no fornicar, el octavo no levantar falso testimonio ni mentir, el noveno no desear la mujer del prójimo, es decir, nada del prójimo hay que desearlo. Y el décimo no codiciar los bienes ajenos, que se hicieran todos los días en la mía. Bueno, luego mi abuela era la maestra, la maestra de familia en religión. Ella nos dijo, pues, la devoción del rosario, nos enseñó el rosario, lo rezaba mi familia, y con más personas lo rezamos el rosario. Y luego, pues, ya después de pasar un tiempo, ya tenía yo los hijos mayores, cuando me vine para esta ciudad, y desde entonces yo asistí, comencé a asistir a un grupo cristian de la Renovación Católica, y asistimos al grupo de evasión, hice en la iglesia de San José, hice un cursillo de la vida en el espíritu, y eso me sirvió mucho porque yo era muy tímida, yo no hablaba con nadie, y entonces el cursillo que hice me despertó, y luego los siete días que terminamos el cursillo, luego recibí el bautismo en el Espíritu Santo, y eso me transformó, transformó mi vida. Me he sentido otra persona diferente, y pude cambiar mi vida, a dejar muchas fallas, y comenzar una vida nueva con Jesucristo, y de eso estoy feliz, desde que estoy caminando en la enseñanza de la Renovación, con Jesucristo nuestro Señor, que es nuestro Salvador, y que así podemos llegar más adelante en los grupos cristianos, en un aprendizaje en favor de nosotros y en favor de los hermanos. Entonces yo les doy como testimonio que nuestro Señor Jesucristo cambió mi vida, pues por eso me siento otra persona mejor. Gloria a Dios. Bueno, muchas gracias querida madre, con eso lo dejamos por ahora, en el siguiente video, en la siguiente sesión, voy a hacerle más preguntas, y gracias a todos ustedes por su acogida, espero que les deje algo y que hayan recibido algo bonito, que puedan tomar del testimonio de mi madre. Ella tiene 84 años de edad, y le doy gracias a Dios por tenerla en nuestras vidas, y por ser siempre una luz y guía. Bueno, hasta pronto, y los quiero mucho, y muchas gracias. Adiós.